de libertad por parte de San Lorenzo en estos momentos se supone que ya debe estar realizando ese último papeleo para que él reciba la carta el día de mañana y pueda firmar con Independiente Santa Fe apenas se abra el mercado de jugadores libres que será este próximo 15 hasta el 19 y lo que yo sé es que incluso él ya aterrizó en Bogotá para seguramente terminar el papeleo y comprometerse por cinco meses y lo que nos dijeron a nosotros es que va a tener una posible extensión si se llega a un acuerdo yo creo que económico y deportivo Sí así es, yo tengo la misma información Gordillo ya está alistando todo lo del trasteo para regresar a la capital y volver a ser jugador de Independiente Santa Fe y el otro tema como bien lo dices Dani es el asunto legal que viene ahora yo sé que esta mañana nos contaron en Deportes Tolima se produjo ya una conversación telefónica con los dirigentes de San Lorenzo en buena onda, en buena tónica y preguntando inicialmente bueno, ¿cómo vamos a hacer? nosotros tenemos el 16% de los derechos económicos del jugador cuando se diera una posible venta ese es el porcentaje que nos correspondía dice el Tolima, el 16% entiendo que Independiente Santa Fe también había guardado un porcentaje pequeño el 4% y de esa manera se dividía como lo que le correspondía a los equipos del fútbol colombiano y esa primera conversación en buena onda es ¿cómo vamos a solucionar ese tema del dinero que nos corresponde a nosotros? si no hay respuesta positiva Tolima va a acudir a los mecanismos legales a los caminos legales que en este caso lo protegen la semana pasada hablábamos de esa similitud que podría haber entre este caso y lo que pasó con Fernando Uribe Cortuluá, Atlético Nacional obviamente los valores son son muy distintos yo estuve preguntando ustedes saben que aquí en Colombia no les gusta mucho hablar de dinero pero la cifra que le correspondería al Tolima es cercana a los 300 mil dólares y puede no parecer tan grande en el contexto del mercado internacional pero para un equipo colombiano y como están las cosas de duras pues esa plata hay que hay que pelearla porque es plata y la plata no no se desprecia así que están esperando que en el final de esta semana en el arranque de la otra haya una respuesta positiva de San Lorenzo de la forma como se debería dar ese pago y si no pues ya vamos a tener un partido en los escritorios también con esa situación Sí ahí yo creo que hay que analizar varias cosas porque como bien lo dice Julián si mal no estoy habría que ver de acuerdo a los contratos porque bueno casi siempre todos son diferentes pero si mal no estoy con ese 4% al firmar gordillo Santa Fe pierde el derecho a reclamar ya es diferente ya es diferente si el acuerdo era entre Santa Fe y el Tolima y Tolima tenía que luchar por preservar ese 4% siento que ahí bueno habría que ver el término legal y seguramente con el paso de los días y que la demanda se imponga si no se llega a ese acuerdo verbal después del incumplimiento pues vamos a ver si definitivamente Santa Fe pierde esa posibilidad pero si es importante yo creo que rescatar eso el porcentaje que pierde el Deportes Tolima que además siento yo que fue por eso que no intentaron firmar a Jason Gordillo más allá de que estuvo unos días allá entrenándose cerca a las instalaciones del Tolima hablando con algunos dirigentes pero finalmente yo creo que eso no se da porque pues es más lo que podría llegar a perder en lo económico el Deportes Tolima Sí, exacto era digamos era un un contrasentido legal pelear por un jugador y tenerlo inscrito por esa razón y más allá de que Tolima ha sufrido algunas bajas importantes la lesión por ejemplo de Juan David Ríos en esa posición no se consideró el regreso de Jason Gordillo y cuando se dio el acuerdo inicial Tolima creo que en eso se ha curado un poquito en salud con las negociaciones sobre todo con los equipos argentinos que sabemos que lastimosamente no son tan cumplidos a la hora de honrar su palabra en términos de depósitos de pagos Tolima pidió un dinero inicial para poder firmar los papeles en ese momento la transacción que llevaba a Jason Gordillo al fútbol del exterior y de ese dinero ya le entregó una parte a Independiente Santa Fe como dice Pipe ese 4% hay que ver si Tolima lo recibe y tiene que trasladarlo o si estaba estipulado en el papel que San Lorenzo tenía que darle ese dinero a Independiente Santa Fe que en este caso y al regresar al equipo cardenal se perdería esa plata